Más recio, más recio Ya no puedes Te caíste Dale Fuerte, fuerte Con frente, con frente Así no, así no, al revés Así Dale Con tus pies Así No, laica Laica Si puede, si puede, dale Le echaste a laica, jabones Lo dañaste Si A ver, dale Le echaste jabones Dale Dale Ay, lo juro No me doy Esto Cuidado Si Lo juro Así y así no es Es pa' en frente Así Aca Pa'ca Pa'ca Lo juro Lo juro Gracias.